La Hacienda de Las Margaritas 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 muy bueno, buenos aplomos, este anuario muy, muy, muy bueno y plantado. Yes. Rodilla 58-72 de cero. Tendrón de fertilización in vitro, hija de Arjun de Maripá, con una vaca ícono de la ganadería de don Jaime Mantecón que se llama Sole, hermana materna de un todo ícono en México que se llama Metrayesta, igual bengala. Una novia muy correcta, con buena pigmentación, buen mantenimiento de costillas, buen dorso, muy profunda, un buen sistema mamario, buenos aplomos, una vaquilla para hacer una ganadería. Novia 1115 de ancero, de la ganadería de brazuca de Manuel Suárez. Es hija de protagonista de Acala en vaca Sansao, con una vaca numeral 3R, con certificación lechera plus. Una novia con mucha pichu lechera, muy bien, arqueamiento de costillas, separación de costillas muy buena, buenos aplomos, buen sistema mamario. Con mucha mangodumbre, muy profunda, muy puro plano, un perinero en corte. Son novías hijas de vacas elip y son novías para hacer ganaderías. Novia 1112 de ancero, una novia de la ganadería brazuca de Manuel Suárez. Es hija de protagonista de Acala en vaca Sansao. Con una vaca farto y tubo, hija de una vaca lechera plus, con certificación lechera plus. Una novia muy correcta, con muy buena jiva, muy buena piloncación, larga, buen dorso, buenos aplomos, un sistema mamario muy, muy bien puesto. Una novia que para ocuparla como donadora. Hija de una vaca elip, productora de leche. Fija 1099 de cerro, de brazuca. Una novia muy, muy lechera. Fija de... Garilo de brazuca, que es luto de ajoz por San Jao. Una vaca inmoble, natal. Una novia muy correcta, con muy buena estructura, muy lechera. Un sistema mamario muy, muy bien puesto. Larga, con mucha raza, buena jiva, buena pigmentación. Son novia para hacer una ganadería. Una hija de vaca elip. ¿Verdad? Novia, por medio de este E. 1101 del Cero. Hija de Astrofit Cabo Verde. Con una vaca noble bacal. Una novia muy correcta. Una madre que tiene certificación de vaca lechera plus en México. Con muy buena pigmentación. Un buen sistema mamario. Un periné muy corto. Mucha raza. Buena pigmentación. Una novia para hacer ganadería. Como donadora de envión. Novia 5681 del Cero. Un embrión de fertilización in vitro. Un embrión de fertilización in vitro. Hija de un toro. Poco conocido, pero con mucha estructura, mucha leche y mucha raza. El padre de ella se llama Carbone. Y es una madre hija de radar. Por San Saba. Una novia muy, muy correcta. Un buen sistema mamario. Un buen sistema mamario. Un buen sistema mamario. Una recera para hacer ganadería. Lonelación man trabajar en este momento. Un buen sistema mamario lo llevó un poco. Imagina usted conmigo todo el tiempo. Haz神 mía 2. Más. Lo que está hecho por aquí. Un buen sistema mamario. Un buen sistema mamario. Escaguire. Elegó al sistema.